Hola amigos, acá estamos en la autopista Presidente Perón, extensión del Camino de Buen Aire, donde está haciendo el terraplén para que la misma pueda llegar al puente que tiene aproximadamente 5 metros de altura. Muy bien, acá se puede observar la Ruta Nacional 3, kilómetro 38, entrada al Barrio Esperanza, donde hay una rotonda y el puente. Acá hay una mejor vista del Barrio Esperanza, donde más adelante ya está habilitada la autopista. Hasta la autopista Seiza Cañuelas. ¿Y quién dice que en poco tiempo habiliten un poco más? De a poquito se va armando la autopista de circunvalación. O sea, esta es una autopista de circunvalación de Gran Buenos Aires, como he explicado en otro video. Es el tercer anillo de circunvalación. Muy bien. El puente está hecho, faltaría que coloquen el pavimento, digamos, no pavimento, sino la capa, la cinta asfáltica sería. Y esta es la parte, si llega a tomar el celular, donde se ve circular vehículo, que está habilitada. Cruza el río Matanza, donde se ve allá como si fuera una montaña, y sale hasta Esaiza. Es espectacular esta autopista, la verdad es espectacular. Muy bien. Para allá estamos enfocando sentido hacia González Catán, Isidro Casanova, San Justo. Y acá la salida del tramo habilitado. Muy bien. Para acá vamos sentido a Cañuelas. En realidad, la autopista de Esaiza Cañuelas también descongestiona un poco el tránsito de la Ruta Nacional 3. Y se unen allá en la Ruta 6, donde está proyectado hacer una variante. Si conoce la zona, hay muchas rotondas. Se punta la Ruta 205, la 3, la autopista de Esaiza Cañuelas, la 6. Y bueno, eso complica un poco. Muy bien. Como se puede observar, la traza está totalmente liberada ahí. Y se puede conectar con el tramo que está habilitado hasta Pontevedra 20 de Junio. Así que bueno amigos, espero que en el próximo video... ...ya tengamos por lo menos la cinta asfáltica. ¿Y quién nos dice, no? Que en poco tiempo esté habilitada. Yo porque... ...vimo como cualquier ciudadano, pero no tengo la fecha exacta. Ojalá estuera habilitada allá. Por el beneficio de todo. En la otra oportunidad que vine, estaba sentando a Tosca acá. Ya está sentada, falta levantarla un poquito y ya está al nivel del puente. Muy bien. Bueno amigos... Espero que les haya gustado el video. La calle colectora va a ser URIEM. ...que está acá a la izquierda. Y bueno... ...acá va a ver como un distribuidor. ...como lo hay con la autopista Seiza Cañuelas. Y bueno, falta. Nos falta mucho, pero falta. Lo que pasa es que es una obra totalmente hecha de cero. Tiene 83 kilómetros de extensión. Vincula muchísimos municipios del Gran Buenos Aires con urbano. Los cuales totalmente estaban desvinculados. O había que dar muchísimas vueltas. Como ahora voy a tener que hacer para volver. Y es todo un tema. Este es un camino muy directo. Bueno amigos, hasta el próximo video. Saludos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!